En cada uno de nuestros programas hemos reconocido la labor de los grandes autores. Nacido el 15 de diciembre de 1896 en Santiago, este autor y compositor basó prácticamente su trabajo en el costumbrismo. Los personajes populares, el paisaje y la tradición forman un todo la obra de este gran compositor. Con una selección de lo más representativo, Esquinazo les presenta hoy las canciones de Nicanor Molinare. Hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar. Las bordo mi madre, en aquellas noches, que junto a mi cuna me enseño a rezar. Mantenido la madre, en aquellas noches, que junto a mi cuna me enseño a rezar. Se vino a la capital, la Carmen Rosa Chandilla que vivía en Cachamual. Dejó una agencia de empleo a poderse colocar y ahí me aconsejaron, váyase pa'l Cachamual. Ay, Rosa, Rosita, ay, Rosa, buena cosa, buena cosa, no te caes en Santiago porque soy muy buena voz, no te caes en Santiago porque soy muy buena voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cariño! Hoy que ya soy hombre y te veo viejito, yo venero en ti todo el tiempo oído. Dime, mi buen cura, mi buen padrecito, tú que sabes tanto y que tanto has oído. Dime, mi buen cura, mi buen padrecito, dime si es pecado, si amar es delito. ¡Gracias! 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 Los Cuatro Cuartos.